gente qué tal aquí el brian bueno aquí estamos en este evento que vamos a evitar y unas cajitas que ha salido de webs en que son estas son las las lapidar y stone box ya ahorita lo que vamos a hacer es vamos a abrir 5.000 nos cuesta 5.000 de doble coin justo tenemos 6.000 así que vamos a abrir solamente abriremos los 50 porque vamos a abrir 50 porque si se dan cuenta nos van a dar un irin este un iluminate en irin box l en este caso a cada nr pero yo me conformo con que me den uno a ver que está acá estos son los premios ya a ver que nos dan aquí lo vamos a revisar nos dan master de experiencia potion 3 nos dan la 4 nos dan bols mira nos dan bols por 2 está bueno el por 2 esto si este nos sirve bols por 3 bien por 5 ok nos da un excelente ring está bien este de acá creo que es este para pvp si mal no recuerdo pero igual está muy bien una opción está muy muy bien también nos puede dar un irin este rat un left right left nos pueden dar lapidar y stone x1 y mira nos pueden dar también el nuevo irin a los dos derecha y izquierda casting mall para hacer los irin y como les digo me pueden dar un puedo obtener un irin rat left o un este uno de los nuevos no que es la gran ventaja de este de este box yo voy a comprar esto porque solamente quiero el del lado izquierdo me gustaría tener pero en el lado derecho me gustaría tener el de la izquierda pero bueno son mucho ya son demasiadas de golpe para si quiera intentar que toque el nuevo no así que vamos a ver lesiones vamos a comprar lo compramos ok pero acá lo que están por 10 mira aquí están en los que esto lo vamos a ir al final ya primero abriremos estos 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 supuestamente nos dan 10 a ver a mira se está que a que chévere a ver la abrimos todo de una vez ahí lo puedo dividir o no así lo puedo dividir a mí la espiala ahora vamos a abrir ok ok bols a ver esto que es una experiencia bueno después lo utilizaremos vamos a guardarlo a ver ya ok ok a ver creo que no nos va a tocar el a ver uy bien con maná bien es justo necesitamos uno con maná también de personaje uy nos tocó un erring máximo life esto está bueno nos ponemos este de acá y así que tenemos dos mil más de vida para que no nos maten que ya andamos full level en la piedad y bols que igual sirve para aliviar se ve bastante y la piedad y vamos a abrir otras 10 más me vamos a a abrir poner las todas y no es en el inventario y al final abriremos la el otro box ya ya podremos podremos stackearlos o no a mí de si podemos a nuestra 30 nomás podemos stackear ya la volve lo vamos a pasar por acá ya a ver vamos a abrir que no estoy no estoy viendo pero a ver vamos a poner más acá ahora sí bowl bowl a ver que nos toque otro lapidari perdón otro e-ring uy y esto ah no vale mucho ahora no importa igual sirve para hacer más de estos ahí está que nos toca puros lapidari ah y solo nos toca de a uno ah eso sí a ver a ver vamos a poner más acá puros lapidari solo hay otro ya de ahí vemos la opción pero yo pienso que me va a tocar solamente una opción no sé si era muy bien 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 justo necesitaba esto que no tenía bien con ajed todavía viene ahora sí ahora sí ya estoy estoy happy a ver y este ya está lo guardamos también a ver bien con db que necesito esto de acá como les digo después lo vamos a ver ya creo que esto es como una poción que tú le das clic derecho y te da te da lo que es este experiencia a ver a ver otra ah miren el drop está regularmente bien pero también para lo que te cuesta para lo que te cuesta más que todo es por el otro el que te da más este el que te da más este más chance de sacar el el level el l l r in 2 la evolución y qué pasa se la feo anotamos espacio ya vamos a juntar acá los lapidari stones juntamos a ver a ver esto también lo vamos a juntar de una vez no creo que con eso es suficiente esto lo ponemos para acá no esto para acá que vamos a aún tenemos para abrir 7 excellent damage eso ya no importa luego lo vendemos ah ni siquiera para recuperar algo no a ver a ver oye acá no se puede estos que son no son los normales esto es bound normal ya bueno ya ahí nada más lo dejamos hay que seguir abriendo nos quedan 7 nada más a ver bien me gusta que me toquen este de 5 porque nos sirve bastante a ver el último de las 50 cajas vamos a ver vamos a revisar que no está acá ah ya se lajeó no un lapidari bueno igual me salió uno este uno con AG que necesitaba bastante y ahora vamos a a ver este tema del que nos toca sí o sí pero ojalá que nos toque el nuevo E-ring ojalá vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte lo ponemos por acá acá nos va un poquito por favor dame el nuevo E-ring dame el nuevo E-ring dame el nuevo E-ring por favor y y y y y no no hay un nuevo E-ring puches bueno que nos queda gente igual si quiera hemos sacado unos buenos E-rings a ver vamos a tomar también estas posiciones de experiencia no sube casi nada bueno debe ser porque yo estoy nivel alto ¿no? bueno si quiera sacamos a ver cuántos uno dos tres y cuatro ya cuatro porque yo estoy utilizando este y cinco con esto de acá hemos sacado esto yo tenía el ¿dónde está? yo tenía este E-ring si quiera sacamos a ver cinco E-rings y sacamos felizmente el que necesitamos para para completar para que se activen las opciones miren porque acá se activa ¿dónde está? a ver acá está se activan las opciones ya bueno gente espero que les haya gustado este pequeño video de este tutorial a ver qué es lo que nos podía tocar con 50 cajitas sin más gente nos vemos chau chau chau